Este 10 de octubre, Saris Sid hubiera festejado a su novio muerto Isaias Gómez por su cumpleaños. Con un doloroso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz de Televisa recuerda al empresario asesinado en San Miguel de Allende el pasado 30 de septiembre. Feliz cumpleaños amor mío papacito lindo mi muñeco mi prisco 10 de octubre y tu cumple 50 sé que estás festejando en donde estás en un hermoso lugar sé que tienes gran fiesta y que estás haciendo reír a todos como me hacías reír a mí sé que ya te aman como te amo yo disfruta amor mío canta baila como lo hacíamos juntos que yo estoy contigo recuerde amor mío estaremos juntos te amo por siempre. Fue el mensaje de Saris Sid, que acompañó con una foto de Isaias Gómez, en el día que cumpliría 50 años. Ad Choices Advertising Real Invented by Teas la actriz además publicó otras dos imágenes del empresario, en donde se ven como una feliz pareja, que hasta el día del fallecimiento, llevaban 5 años juntos. Cabe destacar que Saris decidió hace poco desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram. ¿Qué es un momento trágico en su vida? María del Rosario Sid Pérez, su nombre verdadero, lucha por seguir de pie, porque su hija Cristal Sid, casada con Brandon Peniche, pronto se convertirá en mamá. Entérate, siempre vivirás en mi corazón, mensaje de Carrillo Aradela Noriega está preocupando a internet el día del asesinato ante cientos de sanmiguelenses. El empresario Isaias Gómez fue asesinado el 30 de septiembre en San Miguel de Allende cuando entraba en auto a su recién inaugurado hotel de Cantera y Plata, ex casa de Pedro Vargas. El ataque fue ante la mirada de varios turistas que disfrutaban del mirador que está a la salida a Querétaro, uno de los cuatro lugares más visitados de San Miguel de Allende. El ataque se registró a las 5.15 de la tarde de ese día y según testigos, el homicida iba a bordo de una motocicleta cuando de pronto le disparó a Isaias al menos en cinco ocasiones. El reporte fue canalizado al Ministerio Público quienes acudieron al lugar para levantar las pruebas periciales necesarias por abrir una carpeta de investigación. Sigue leyendo, video. Me pusieron contra la pared, la nueva revelación de Atala Sarmiento contra Televisión Azteca preferí un final cordial a una vida infeliz, dice Gabriel Soto, sobre divorcio Paola Chuk, ganadora de la academia. Deja atrás oscuro pasado para triunfar en grande Salvador Mejía, otro productor despedido de Televisa precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!